Tenemos con nosotros a Juan Compré, dirigente de la Fuerza del Pueblo, con quien vamos a conversar acerca de la resolución de reservas de candidaturas de la Junta. Vamos a ver qué opina Juan Compré, que es un avesado político dominicano y que además ha sido diputado al Congreso de la República y bueno, un dirigente histórico, primero del viejo partido, el Partido de la Liberación Dominicana y ahora con la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver qué nos opina sobre esto. Buenos días, Juan. Buenos días, gracias. Buenos días, Juan Compré, tenerte por aquí en nuestro espacio. Mi dilecto profesor y amigo. Dicho sea de paso, vamos a cumplir 30 años. Sí, sí, sí. De graduar. Así mismo es. Como pasa el tiempo. Sí, pasa el tiempo. Y nosotros todavía jóvenes. Y todavía seguimos como el primer guandulo. Motívense ambos. Bueno, bueno, sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Debiéramos, debiéramos tú incluirte en esa posición. Sí, porque estamos también bajo el tiempo. Vaya en la dirección. Saludos para todos. Saludos, Juan. Un placer. Juan, encantado de estar con usted. Me gusta tu corbata, está muy bonita la corbata. Mira, 10 años atrás, yo ponerme una camisa azul con una corbata verde era muy difícil. Sí, sí. Pero antes se decía que el negro pegaba con todo. Sí, sí. No, pero ahora es el verde que pega. Eso es verdad. Mira. Y prepárense para lo que viene. Es que pega con todo, de verdad. Pero las encuestas no dicen eso, Juan Comprens. ¿Las qué? Las encuestas que hemos visto. Es al contrario, las encuestas es lo que dicen eso realmente. La encuesta, y me va a disculpar, profesor, porque Carolina ya arrancó en Fá Mayor. Cualquier parecido a lo que yo te dije antes cuando nos saludamos. Es pura coincidencia. Correctísimo. Una basuquita, ¿no? Mire, mire, las encuestas lo que dicen es que la fuerza del pueblo como fenómeno político ha venido incidiendo en el escenario político. Un partido que dos años y seis meses atrás haya obtenido 5.69%, que la encuesta que se ha descalificado por diferente manera, pero yo la doy, hasta la doy como buena y válida, que es la Gallup, esa encuesta nos dio un 27%. Señores, aumentar 21 puntos con un partido nuevo es una cosa, es una proeza de verdad. Y en una época no electoral. Sí, sí, pero para nosotros ha sido, no ha habido descanso ni vacaciones. A pesar de que tenemos un líder que gravita e incide de manera preponderante, ¿no? Hay que aceptar que se ha hecho un trabajo a todos los niveles. Esa marcha del día primero, del día primero de mayo, lo que nos da la lectura es que hay un partido de verdad detrás de eso. Porque eso, profesor Francis Carolina, amigos televidentes, no se hace. Lo que hemos participado en política, sabemos que para hacer una marcha con esa contundencia y con participación del más recóndito distrito del país, tiene que ser con una estructura. Y eso era lo que queríamos dar a conocer. Pero, Carolina, yo te digo a ti que en las encuestas, lo que dicen todas las que yo he visto, que definitivamente la fuerza del pueblo, con la fuerza del pueblo hay que competir. Y me llamó mucho la atención el anuncio que hizo un dirigente, que muchos lo consideran disidente del PRM, pero un dirigente del PRM al fin, Guido Gómez Mazara. Y qué bueno que lo diga alguien que no sea de nosotros, que las encuestas que le han llegado a mano a él, y que él sabe de fuente segura que la dominan en Palacio, Leonel Fernández lleva tres puntos por encima. Entonces, todo ese tipo de situación, justamente a un año de las elecciones, y con un partido que está atizado, eso no es que dije, que está engrasado como la fuerza del pueblo, es para adelante que vamos. Juan, con nosotros hay que competir. Y te voy a pronosticar algo, y escríbemos con fecha y todo. Hoy estamos a cuánto? A 16. 81 años de que la mujer dominicana es habilitada para votar en elecciones. Correctísimo. Eso fue como en el año 40 y tanto. 36. 36. 37, perdón. Pensaba que había sido en el 42. 37, previo le fue a Estados Unidos en el 1921, luego de la encuesta, el de la enmienda del 1776. Ok. Pronóstico, ¿no? Pronóstico para que lo escriba. Para no entrar en ese debate, profesor, porque tenemos un tema importantísimo, entonces se daría luego una conversación entre usted y yo. ¿Tú tenías alguna pregunta? No, no, pero él quiere pronosticar algo para que lo escriba. Ah, sí. Ah, no lo quiere oír, Carolina. No, claro, claro. Pensé que había terminado. No, 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 adelante. Hace rato que te estás poniendo así, que lo pronostiques, que es agresivo. Está agresivo, está agresivo. La próxima vez que yo venga de mañana, la quiero ver con una chaqueta verde. Ah, sí, le queda muy bien. Ella le puso una, los otros. Le queda muy bien. Le queda bien, yo sabía, me sabía. Ella le puso una chaqueta con un tal, más de otro color. No, 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 pero lo que vale es lo de afuera. ¿Y cuál es el pronóstico? Porque lo vamos a anotar y lo vamos a decir. El pronóstico ella anótalo. Fuerza del Pueblo queda en primer lugar el día 19 de mayo del año entrante. En primer lugar. Aunque sea por un voto, óyelo bien. Aunque sea por un voto. Todo proyecta hacia eso. No, no está hablando de que ganaría, sino que quedaría por encima. Que quede en primer lugar. Ojalá sea en primera vuelta, que es para eso que estamos trabajando. Solo como partido. Es muy osado. ¿Cuántos inscritos tiene? Tenemos un millón y medio hasta ahora, un millón seiscientos mil y pico. En septiembre vamos a tener dos millones. Pero mira, el que tiene dos millones listo para votar, está en capacidad de sacar tres millones. Hablando de cara a las elecciones próximas, la Junta Central Electoral ha dado una resolución en la cual se menciona que 26 partidos del sistema están en desacuerdo. Y quisiera que nos pusieran en contexto, porque ustedes incluso han atacado la misma, diciendo que hasta podrían verse que no participarían en un grupo de partidos. Bueno, nosotros no hemos tomado ese tipo de actitud todavía. Pero fue un grupo de partidos, sí. Pero mira, yo tal vez pueda ser un testigo más fiel de poder expresar sobre este particular, porque estuvimos en todo el proceso de la ley de partidos. Y yo recuerdo que ese artículo, el artículo 58 de la ley 3318, es muy específico, dice que se le da potestad a los partidos para que hagan una reserva hasta de un 20% de las candidaturas. De todas. De las candidaturas, no. Te lo deja abierto así, no. Y definitivamente la Junta ha hecho una interpretación que es en cada uno de los estamentos. Y uno dice, pero ¿y de dónde sale esto? Cuando de 31 partidos políticos que hay hasta ahora, se están discutiendo todavía alrededor de ciento y pico de propuestas, ¿no? Pero hay 31 partidos políticos ya aceptados. 26, le plantean y le plantearon con mucha anticipación que lo que más conviene para la democracia es que se deje abierto, que sea un 20% de las candidaturas. Que usted pueda, qué sé yo, seleccionar un 30% de la senaduría, un 28% de las diputaciones y así sucesivamente. Ah, no, pero ellos lo pusieron por estamento. Y eso limita mucho, limita mucho, sobre todo a los procesos de alianza. Que eso es a lo que se teme, porque usted me dijo ahorita, con un solo partido, ¿cuántos hay? Entonces, eso es a lo que se teme, que haya una alianza muy significativa que pueda ser revolvente y que pueda causar muchos estragos en este proceso. Se está, ya ayer se hizo cinco, varios recursos. Vamos a ver cómo se desarrolló. Ya le anticipó el jueves pasado la Fuerza Nacional Progresista y otro grupo de partidos, el PQDC y demás, depositaron los recursos correspondientes a la reconsideración. Le estoy pidiendo a uno de los abogados que si tiene una nota sobre eso depositado, que me lo envíe. Correcto, correctísimo. Ayer hubo 13 partidos que dicen que no participan en el proceso. O sea que las posiciones se están radicalizando. Mira, yo creo que son recursos políticos que se usan en un momento determinado, que uno los respeta. Recuerdo lo de Bush en una ocasión. Sí, inclusive. Eso es lo que me ocurrió. Sí, sí, inclusive. Pero yo soy de los que entiendo. Eso fue un momento que marcó. Sí, pero soy de los que entiendo que las contradicciones no son tan profundas. Y yo creo que debe haber algún punto de avenencia. Pero es lo que gravita. ¿En qué, para poner en contexto, en qué perjudica a los partidos y no así al partido de gobierno? ¿En qué perjudica? Absolutamente en nada. Lo que más llama la atención es que un día antes de desplayarse con esta resolución, la Junta, el mismo presidente de la República, había dado una opinión favorable en ese sentido. Hay planteamientos que han hecho algunos políticos sobre lo que ha estado pasando en el partido oficial, de que se le ha ido una cantidad importante de gente a la oposición. Entonces, sería mucho más fácil manejar para el PRM con este porcentaje y guardarle a esa gente que fue, por ejemplo, si vinieron cinco gente aquí en San Francisco del PLD, por decir algo, ya ellos tienen, en el caso de las congresuales, de las alcaldías, tener reservas. Porque el 20% total sería muy poco para el partido de turno poder manejar toda esa gente que le ha llegado. ¿Que le ha llegado al partido? Al PRM. O sea, todos los políticos de otros litorales que han venido al PRM, muchos alcaldes. Pero son escasos, hombre, no son tantos. Se fueron muchos y regidores. No son tantos. Son muchos. Para el caso no son tantos. Mira, eso es lo que está creando muchos problemas en cada una de las jurisdicciones. Son 158. Son 158 y 235 distritos. Pero esa gente que vino no debe del PRM de garantizarle posiciones. Que entrarían en disputa con su gente de Tupo, con sus políticos. Ahí es que se beneficia el partido de gobierno y ahí perjudica a los demás partidos porque sería una hemorragia cuando aquellos le abren la oportunidad en esos lugares, porque el plan se dice, y yo no sé cuál es tu posición, me gustaría escucharla. ¿Por qué se afanan en tener una buena participación y ganar en las municipales? ¿Eso refleja la presidencial? No necesariamente. Pero manda un mensaje de alguna forma. Cuando barren a nivel municipal. Mira, Carolina, yo no sé la táctica que está usando el PRM. Para mí que es un partido, al ser tan nuevo y con un liderazgo, el viejo inmaduro y el nuevo muy novato. Porque el viejo inmaduro. Ustedes no han escuchado a Hipólito con todas las payasadas que anda tirando. Entonces, no entiendo la táctica que ellos están usando. Usted entiende que ese planteamiento no... Oiga cuál es la situación. Se esmeran en estar detrás de los síndicos, sobre todo, y los directores de la oposición. Y lo que le crea es problema en cada una de las demarcaciones. Por eso que se entiende. Pero fuerte, ¿no? Que se está haciendo eso. Pero fuerte. Porque supone tú que el alcalde de los Alcarris, que se pase al PRM, comprado, ¿eh? Hay que emplazar a esta gente que diga de dónde están sacando ese dinero, ¿no? Para dar un dineral efectivo. Y el problema que causa a la militancia interna. Ustedes saben las aspiraciones que ha habido. Pongo, por ejemplo, los alcalde de los Alcarris, que eso no se ha dado, por si acaso. Los problemas que causa a nivel interno ese tipo de decisión. Que quieran dar una candidatura a un extrapartido, cuando los que están ahí adentro ven la posibilidad y de ganar ellos. Entonces, yo no creo que esa táctica esté funcionando. Entonces, mira, el escenario... Pero el punto es que les resolvería un conflicto. Eso de esas reservas, de ese 20% en cada nivel electoral. Es al contrario, a ellos les perjudicaría también. Porque es que... Y entonces ahora quitarle la oportunidad a un militante que no participe, porque hay que dársela a un extrapartido. ¿Tú sabes cuántos senadores se pueden reservar aplicando la ley de Admon? ¿De general? Sí. ¿Del 20% general? Sí, del 20%. ¿Tú sabes cuántos senadores pudieran reservarse? Los 32. Claro. Pero solo se limitaría ya a los senadores, porque ahí estaría aplicado el 20. No, 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 porque si es un 20% de la totalidad. La totalidad son 500, creo que 539 por todo, que da el 20%. Bueno, con eso da, Pato. Pero si te aplican que es por estamento, solamente pueden reservarse 6. Sí. 6. Entonces, todo eso limita los procesos de alianza. Aquí tengo la resolución. 6 senadores, 38 diputados, 32 alcaldes, regidores o regidoras 233, el número más alto, pero son miles. Son más de mil, ¿verdad? Sí, sí, mil y tantos. Por todo. Regidores son 700 y tantos. Ok. En los, ¿cómo que se llaman, Paola? En el trito municipal. Directores. Los directores. ¿Cómo tú dices? Los vocales. Los vocales. Los vocales. Yo nunca me recuerdo de ese término. Los directores serían 47. Trastornaron la ley. ¿Y los vocales? Vocales, 147 se puede reservar, son 735. Vocales son 700. 735 y se puede reservar 147. Y entonces, ¿los regidores cuántos son? Los 1.164. Sí, ahí es que está. Ahí es que... Para la provincia de Duarte tenemos 43 total de las 7 municipios. Entonces, eso es lo que plantea la Junta, que se puede reservar en cada... En cada estamento. Si es general, tú te puedes reservar aquí todos los regidores, si tú quisieras, los 13. Entonces, en ese sentido, creo que usted dijo que todavía no estaban muy definidos como partidos sobre qué posición asumir de sin retirarse. No, no. Nosotros tenemos nuestra posición. ¿Cuál es la posición? Nuestra posición es que sea, que se aplique, como dice la ley, que no se invente el 20% de las candidaturas. Que esa resolución de la Junta no... No, no. Inclusive, mira, hay que felicitar a la miembra, al juez del tribunal que tuvo su voto diferente. ¿Quién? Dolores Fernández. Dolores Fernández, nuestra amiga y de la nuestra de aquí. Con unos argumentos que hay que leer, solo 16 páginas argumentando, ¿no? Me gustaría... Mira, te lo voy a hacer llegar. Mira, Dolores Fernández es sin lugar a duda una de las mejores funcionarias públicas que tiene este país. Este país. Yo te lo digo porque en algún momento le he recomendado a gente que tiene algún problema y ella asume personalmente esa cosa y finalmente se llama y me dice, oye, ya te resolví el problema. Pero mire, cuando usted... Oye, a mí eso me sorprende. Cuando usted escucha en hoy mismo ese staff completo que a unanimidad dice lo mismo que usted. Es porque es general. Esa muchacha. Ojalá que tenga larga vida y salud para que se mantenga... Digna, representante y de nosotros. Pero uno cuando tiene conciencia de ese concepto y uno tiene como abogado, se presentan muchas situaciones que tiene que resolver en el registro civil y resulta que muchas veces yo me abstengo de llamarla porque no se puede ocupar de alguna manera tantas veces. ¿Pero por qué? Por esa cercanía, porque yo sé que ella si la llamo me va a resolver. Pero llámela. Lo dejo reservado para ocuparla en algo que... Pero llámela, llámela. A cualquier hora llámela y para lo que sea. Mira, hay una situación que nosotros debemos ver que Francis lo tocó hace un momentito. El escenario del 18 de febrero del año entrante, que son las elecciones municipales. Hay toda una obfuscación y un interés en ese escenario. Porque se cree que ganando ese escenario, entonces ya usted obtiene como una patente de corso para ganar el 19 de mayo que son las elecciones. Yo quiero puntualizar que fui de los que defendí que se mantuviera siempre las elecciones por separado. A mí me encanta que sean cada dos años. Municipales, un año, se intercala el siguiente. E inclusive en el año 2010, yo aspiré a diputados por esa situación. Porque entonces lo que se aprobó fue que fuera de seis años para juntar las elecciones. Para mí, eso es parafernálico. Juntar elecciones. Eso es increíble. Cuando usted tiene que meter todos los estamentos para sumar un solo día, eso es inmanejable, de verdad. Pero son tres meses antes las elecciones. Mayo, febrero, marzo, abril, mayo. Tres meses antes. 90 días antes. Toman posesión el 24 de abril siguiente. Mira, en El Salvador se hacen elecciones igualitas. Tres meses antes las municipales. Y allá se tiene como un hecho cierto que el que gana en San Salvador, el que gana en San Salvador, pierde las elecciones. Es un asunto como paradigmático. O sea, que todo el mundo quiere perder. Sí, sí, sí. Como que todo el mundo tiene la verdad. Quiere perder. Entonces, no necesariamente quien gane le da pie para ganar en mayo. Profesor. Inclusive, oiga un asunto. Sí, sí. Para que lo tengan pendiente. Por la conformación que se da de que hay municipios que votan 2.000 gente. Bueno, yo tengo, hay un distrito en esta provincia que tiene tres mesas electorales. Sabana Grande de Hostos. Y cuando se gana y se cuenta con un estamento como si fuera Santo Domingo Este, que tiene un millón y pico de votantes y 800 y pico de mesas. Lo que quería decir es que usted puede inclusive ganar la mayor cantidad de municipios y distritos y no así tener la mayor cantidad de votantes. A lo mejor el que gana en los centros urbanos más populosos tiene mayor cantidad de votantes. Porque cada ciudadano es un voto para los fines. No son los estamentos que votan después. Y te proyecto otra cosa, Carolina. Vamos a proyectarle a ella. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ella es la que tira chicharazos. Vamos a ver. Entonces, el señor, ¿verdad? Sí. Que no hay que lo coger. Esa proyección de ahorita como que no, pero vamos a ver la verdad. Ah, no, otro minuto. De que la fuerza del pueblo. Un señor esto que tenía la sangre. Excelente. La araña. Que azúcar. El profesor Juan Comprés nos ha dicho que tomemos anotaciones de que la fuerza del pueblo va a estar en primer lugar. Aunque sea por un voto. Decir que la fuerza del pueblo estará en primer lugar, aunque sea por un voto. Me parece que es mucho. Es una proeza. Es una proeza. Otra proyección para hacer una preguntita sobre el candidato a la alcaldía, quienes están compitiendo, quienes van a presentar, candidatos a regidores. La fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo va a ganar en todos los municipios de mayor concentración de votos. Anótame. Bien. De mayor concentración. Yo quiero decir que... Candidatos a la alcaldía. Dos años con Roberto Neri, que es un fresco. Roberto Neri cambia mucho. Ahí se ve la calidad que tiene esta chica, que está con... ¿Eh? Ah, ok. Te prestó Juan. Bueno. Ya tiene dos años con Roberto Neri. Saludos y un abrazo desde acá para Paolita Estrella, mi querida Paolita. Yo tiene dos años con Roberto y catorce conmigo. Wow, qué bien, qué bien. Adelante. Candidatos a la alcaldía por la fuerza del pueblo. ¿Dónde? Aquí en San Francisco. Aquí en San Francisco. Bueno, tenemos varios aspirando ahí. ¿Misiones? ¿Alguno? Está Joaquín Peña, el catedrático universitario. Está Rafael Díaz. Juan Bosch. ¿Y quién más? Creo que ellos dos. ¿Y a regidores? No, a regidores tendríamos un agendero. ¿Y por qué no hay... Siento que hay poca gente que están tímidos. Porque pasa que el proceso es interno y hay restricción para salir a decir que tú aspiras. Entonces, la ley lo prohíbe. Sí, sí. Pero hay bastante. Pero aquí no se cumple esa ley. Doña Luz de Sánchez de Rodríguez. Es responsable. Que está totalmente de acuerdo contigo. Un saludo. La fuerza del pueblo. Un saludo afectuoso para nuestra amiga de Antártica. Bien. Juan, al final, un mensaje. Yo quiero, de alguna manera, aprovechar tu presencia acá. Porque hay que felicitar el partido por la actividad del lunes día primero. Que no solamente fue multitudinaria, sino muy organizada. Extremadamente. Se parece a los viejos tiempos. Para que lo sepa. Se parece a los viejos tiempos. Eso me recordó. Escuché un comentario que hizo Ricardo Nieves. Que es un tipo muy equilibrado. Muy acucioso. No es, no es de la fuerza del pueblo. No, no. Y muy acucioso. Porque el que me oye a mí puede pensar, bueno, este de los... Oigan, acucioso e incisivo a la vez. Y ponderó muy bien sobre todo esos dos elementos. Sí, sí. Al final, un mensaje, Juan, para... Bueno, profesor y amigos televidentes de Carolina y Francia. Estamos en un gran momento político en República Dominicana. Creo que vienen grandes decisiones y grandes retos tenemos por delante. Creo que lo que debe preservarse en este momento de crisis mundial, y por qué no local también, es preservar la democracia como de lugar. Así es. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer el aporte que tengamos que hacer. Yo creo que la historia realmente nos lo va a agradecer. Hemos madurado mucho en términos políticos. Ustedes ven que la campaña, una campaña 30 años antes, conllevaba muchos muertos y una conflictividad tremenda. Ya esto lo tomamos inclusive como un espectáculo más, como una fiesta. Así es. De la democracia eso es que invitamos. Pero para eso, para que la fiesta sea contundente, participativa y agradable, los estamentos, como la Junta Central Electoral, deben aceptar que la democracia es tolerancia y participación. Gracias. Bueno, gracias a Juan Compré, dirigente de la Fuerza del Pueblo, que hemos tenido acá en este programa, en una interesante entrevista, como siempre. Gracias. Muy bien, profesor. Un placer verle, como siempre.